Eres la niña mía Yo quiero que me digas, yo iré y diré amén No me digas que no, no me digas que no No me digas que no, niña mía No, no me digas que no No me digas que no, no me digas que no, niña mía No Eres la iglesia mía, niña de mis ojos Vida de mi vida, quiero que me cantes, yo quiero que me digas Yo iré y diré amén No me digas que no, no me digas que no No, no me digas que no, no me digas que no No me digas que no, niña mía No No me digas que no, no me digas que no Niña, 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 niña No me digas que no, no me digas que no, niña mía No 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 Gracias por ver el video.